Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a otro video tutorial de AulaFacil.com Seguimos en el curso de matemáticas quinto de primaria y en este video tutorial vamos a aprender a realizar la aproximación o redondeo de números decimales Este es un tema bastante, bastante sencillo y se lo voy a explicar con dos ejercicios como pueden ver ya se los tengo aquí propuestos En la aproximación o redondeo de números decimales hay dos reglas super importantes y una es que si el número es mayor o igual que 5 le vamos a sumar un 1 al número al que queremos redondear ya sea a las décimas, a las centésimas o a las milésimas Si el número que le sigue es mayor o igual a 5 le vamos a sumar 1 y si el número es menor que 5 o igual pues lo dejaremos como está Vamos a comenzar a realizar el ejercicio para que lo entendamos un poquito más Yo aquí les tengo preparado el primer ejercicio, dice 33.627 Lo vamos a redondear en las décimas, centésimas y milésimas para que vayamos entendiendo un poquito más sobre el tema Bien, ahora vamos a redondear el primer número que sería la décima Entonces que vamos a separar, vamos a separar, vamos a pasar una línea aquí después de la décima detrás de la décima para poder realizar la comparación y decimos después del 6, después de esta línea tenemos un número 2 y el 2 es menor que 5 por lo tanto este número al aproximarlo nos quedaría 33.6 Se mantendría ya que el siguiente número es un número 2 y el 2 es menor que 5 y dijimos en la regla que si el número es menor o igual que 5 pues se mantiene el dígito, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría a 33.6 Separemos ahora las centésimas Lo que vamos a hacer ahora es colocar 33.6 2, colocamos la línea en la que vamos a separar detrás de la centésima y decimos después del 2 tenemos un número 7 y la regla nos dice que si el número es mayor entonces le vamos a sumar un número 1 Entonces esto nos quedaría a 33.63 Veamos el último número 33.627 En este caso como ya no tenemos otro dígito pues lo dejamos igual, ¿verdad? Entonces sería igual a 33.627 Y así tendríamos pues el primer ejercicio Veamos el último ejercicio, el segundo ejercicio Lo vamos a separar primero por décimas, centésimas y milésimas Así que vamos a aproximar, decimos 13 punto Ponemos el 3 Ponemos el guión que nos separa detrás de la centésima Y el número que está detrás de la décima es un número 4 Es menor que 5 Es decir que este número al aproximarlo sería igual a 13.3 Porque el número que le proseguía a la décima es menor que 5 ¿Verdad? Entonces lo dejamos igual Veamos en el siguiente caso 13.34 La línea que nos separa detrás de la centésima Y el 6 Y vemos que el número que nos separa es mayor que 5 Por lo tanto en este caso nuestro número aproximado tendría 13.35 Y bien amiguitos y amiguitas esto es la aproximación o redondeo de números decimales Aquí en nuestra página web te vamos a dejar más ejercicios para que tú practiques